Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy amigos tendremos una pelea bastante especial, ya que se enfrenta el Canelo Álvarez en contra de Avni Yildirim. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá en forma de apoyo si crees que el Canelo Álvarez pensará a Yildirim. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que sean suscritos activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que les diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo. Así que amigos, ya lo sabes, deja tu buen like en forma de apoyo para el Canelo Álvarez, suscríbete y también activa la campanita de notificaciones. Y también, ¿por qué no? Comenta desde qué ciudad o país es que apoyas al Canelo Álvarez. Les estaré dando like a todos sus comentarios y si comentan, les mandaré un saludo en mi próximo video. Así es amigos, el actual campeón de peso super mediano de las MB y AMB, el Canelo Álvarez regresa al ring este sábado para enfrentar al retador obligatorio Avni Yildirim. Amigos, cabe destacar que esta será la primera defensa del título del Canelo Álvarez desde que ganó en diciembre contra Calum Smith. Una pelea bastante buena. Y ahora amigos, veremos al Canelo Álvarez con esta pelea que promete mucho. Y aparte, es la primera pelea de un año lleno de combates. Y bueno banda, por un lado tenemos al Canelo Álvarez, Saúl. El Canelo Álvarez, el jalisciense, como sabemos tiene solo una derrota en toda su carrera. Fue en el 2013 ante Floyd Mayweather por decisión unánime. Pero sin embargo, dejó atrás esta decepción para establecer una reputación actual bien ganada como el mejor boxeador y se ganó el nombramiento de ser el mejor boxeador libra por libra del mundo. Amigos, la última vez que vimos al Canelo Álvarez arriba de un ring fue en diciembre del año pasado cuando se enfrentó a Calum Smith. En esa ocasión logró sacar la victoria por decisión unánime. Una hazaña que lo llevó a reclamar los cinturones de peso super mediano de la CMB y la AMD. Y ahora llega a enfrentar a Yildirim, boxeador que es un año más grande que el Canelo. Tiene 23 peleas profesionales en su haber y cuenta con un récord de 21 a 2. Con 12 de esas victorias por knockout. Amigos, cabe destacar que Apney Yildirim no boxea desde el 2019. Y es que desde entonces Yildirim no ha volvido a pisar un ring. Y ahora amigos, se enfrentará al Canelo Álvarez en Miami. Y bueno amigos, sin más que agregar, la pelea estelar entre el Canelo Álvarez y Apney Yildirim podrá seguirla a través de la señal en vivo de... En México, esta pelea se verá en vivo por la señal de Azteca 7 y también por el Canal 5. Dará inicio a las 11 de la noche, hora del tiempo del centro de México. Y en Estados Unidos, amigos, dará inicio a las 9pm, hora del Pacífico. Y a las 12am, hora del Este. En Estados Unidos, se verá por la señal de Dazen TV en pago por evento. Y en Latinoamérica, se verá por la señal de ESPN Knockout. A las 9pm, hora de Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. A las 11 de la noche, hora de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. O bien cracks, si no cuentas con ninguno de estos canales, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, si te ha servido, no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios cuáles son tus pronósticos para esta pelea. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video.